Eres prisionero de su boca y amor, como un fuego que te llamas, como calda pasión. Eres prisionero de su boca y amor, como un fuego que te llamas, dulcemente. Eres prisionero de su boca y amor, como un fuego que te llamas, dulcemente. Tu dices de que me amas y que me estarás feliz, y soy ilusión de emoción en ti. Piénsame fuerte ahora, tu compañero sin igual. Piénsame fuerte ahora, piénsame fuerte ahora, piénsame fuerte aquí. Piénsame fuerte ahora, piénsame fuerte ahora, piénsame fuerte ahora. Eres prisionero de su boca y amor, como un fuego que te llamas, dulcemente. Eres prisionero de su boca y amor, como un fuego que te llamas, dulcemente. Eres prisionero de su boca y amor, como un fuego que te llamas, dulcemente. Piénsame fuerte ahora, piénsame fuerte ahora, piénsame fuerte ahora. 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 Piénsame fuerte ahora, piénsame fuerte ahora, piénsame fuerte ahora. Piénsame fuerte ahora, piénsame fuerte ahora. Piénsame fuerte ahora, piénsame fuerte ahora. Pésame tu herida ahora, pésame tu herida ahora, pésame tu herida ahora, pésame tu herida aquí